Un poquito, ¿cómo partiste cantando y ya te diste cuenta que esto podía ser una carrera? Yo me di cuenta desde muy niña en realidad, yo nunca pensé como cuando te preguntaban ¿qué querías ser cuando grande? Yo decía, yo soy cantante, no era como que yo quería ser cantante, yo sabía que la música era mi camino. Me costó convencer al resto, porque tú sabes que yo vengo de provincia, de Rancagua, te mando un saludo a Rancagua, que lo quiero muchísimo a mi ciudad. Y también convencer a mis papás, pues, mis papás eran de la tercera edad, o sea, son, pero convencerlos a ellos que venían como de una estructura así como, bueno, ¿qué va a hacer la niña cuando grande? Ah, no, va a ser doctora, no, abogada. Y yo decía, no, yo no cachaba, no me gustaba. Y me costó mucho convencer, sobre todo a mi papá, que ya se fue mi papá, lamentablemente, pero me costó convencerlo. Es verdad que tú, muy chica, pasaste a cantar en Paz, pero no te podían pagar, obviamente, porque eras menor de edad y que invitaban a tu familia como a comer al Paz finalmente. Sí, o sea, mi familia lo pasó bien desde chico conmigo, ¿viste? Y no querían que yo cantara. Cuéntame cómo era eso, a ver. Y no querían que yo cantara y comían igual. Íbamos a veranear a Pichilemo, muy chica, íbamos a Punta de Lobo a Pichilemo, y caché que yo cantaba en un papio, tenía 13 años, entonces la doña me decía, pues, igual canta unas canciones, pero no te puedo pagar. Entonces yo decía, chuta, pero es que nunca tan tonta o no, dije, pero igual llegamos a un acuerdo, ah, negociemos. Me dijo, pero invito a tu familia a comer. ¿Qué le dije a mi mamá y a mi papá? Pasaron a financiar las vacaciones, el manji, con la niña cantando. No, pero era como dos veces a la semana, como que yo tenía el público ya como establecido, y de repente, no sé, evidentemente se vio una persona, me podían fiscalizar al lugar. Claro, obvio. Entonces era como que ya tú veías a disfrutar y a cantar. No, era como que, ah, hay una niña que canta en el público, yo así, yo estaba parada, y así, yo, yo estaba así. Ya vestía lista, con el micrófono en la mano. Yo estaba lista ya, entonces, a lo que le canta el público, yo estaba ya lista. Pero ahí te doy cuenta que realmente... Ya era súper vocacional desde chica. Sí, yo, te digo, yo jamás me imaginé en ninguna otra profesión, que también son súper respetables, pero en ese tiempo ser artista no era una profesión, era un hobby, porque mi papá me decía, ya, bueno, querés cantar, pero qué más. Yo, nada, pues, nada más, porque quiero cantar. Oiga, a todos los que nos dijeron lo mismo, ella, yo quiero ser animador, ya, ¿y qué más? Claro. No, a los que me dijeron a mí, quiero ser animador, ya, anímame. Anímame. Anímame, anímame. Que anime, que anime, que anime, dame ánimo, dame ánimo. Oye, pero tú, además, fue darle el nivel que tú fuiste a tu fiesta de grabación, cantaste tu fiesta de grabación, pero no te estabas graduando, ¿cómo es eso? No, es que, bueno, quiero mandarle un solo al profe, que no sé si está viva todavía, pero fue ecuático porque yo me gradué de cuarto medio en la ceremonia. ¿Ya? Y yo, como estudiaba canto ya en Santiago, yo me retiraba en la hora de ese profesor justamente dos horas antes. Entonces a él no le pareció bien, yo viajaba de Rancagua a Santiago. ¿A estudiar dónde? A la escuela de la mina Hernández. ¿Y cuántas veces a la semana hacías eso? Cuatro. O sea, casi todos los días. O sea, oye, esto es como si fuera una deportista de alto rendimiento, que terminaba las clases, salía antes y se venía a estudiar. No, el colegio me dio todas las facilidades para hacerlo, pero menos una persona ahí como que se puso ahí medio complicado. ¿Ya? Y yo igual salía porque yo dije, bueno, yo aquí si mi papá me dejó, pues no, el profesor también me tendría que dejar. Y él no me quiso pasar, o sea, no es que no me quiso pasar, me tomó el examen en marzo, no en diciembre. ¿Ya? Y yo no me grabé con mis compañeros. No te puedo creer. No, era un profesor que no quiero recordar. Casi canté así. Pero que poco, que poco. No, pero mira, yo creo que él tenía su forma también mucho más cuadrada que la mía, que los artistas somos como de cómo no me va a dejar, pues, profe. Yo le canto, profe, yo le canto. Aparte yo cantaba en todos los actos. Más encima él me aplaudía, entonces yo no entendía nada después. Y no, pues, y pensé que le canté, I will always love you, a mis compañeros, y todos se abrazaban menos yo. ¡Oh, la cuestión triste! Triste, vámonos para la casa. Pero en marzo me hizo el examen y fue como, aprobada. ¿Y ahí no tenía que cantarle? No, yo quería hacer la ceremonia nueva y no me pescaron. Obvio, obvio. Yo les canto de nuevo. ¿Y no fuiste la fiesta de graduación? No, pues si no tuvimos, tuvimos gira. Oye, aprovechando un poco la época del colegio, tú venís también desde chica.